El que me lo echó no tenía ni siquiera mascarilla. O sea que es fácil de identificar y de apresar. Donde en un video se puede ver cuando ellos entraron a un local, a una área abandonada y duraron 40 minutos, porque mi familia lo buscó. Ubicándote. Ajá, ellos duraron, no, ellos duraron 40 minutos, como esperando que se diera la hora de ir a hacer ese hecho. Ellos duraron ese tiempo ahí metido, después fueron para la casa, entonces el muchacho, yo entiendo que tal vez eso fue droga que usó, porque en ese tiempo se usa mascarilla por la pandemia, y él fue sin nada, se le veía la boca topilada, al vientre topodrido, cuando estaba hablando conmigo, fue el delincuente. ¿Qué entiendo? Que se podía tapar con una mascarilla para menos reconocerlo, y ni siquiera se tapó con una mascarilla. Porque generalmente los autores intelectuales de hechos de esta naturaleza no buscan al estudiante universitario, ni buscan la persona trabajadora social, sino buscan personas que ya no tienen valía en las comunidades que por dos o tres miserables monedas son capaces de quitarle la vida a cualquiera, y esas son las personas que utilizan. El perfil que tú describes de esa persona es propiamente de una persona con vicio, una persona que es el inerito, a lo mejor 500 pesos, 1000 pesos, capaz de ir a dañar el futuro, la imagen de una mujer como tú, y eso que termina de decirme, que si hubiesen tenido la niña también, cuando hubiesen agredido a esa menor, y hoy no pudiera estar tú. Que gracias a Dios, como yo estaba teniendo ropa, cuando ellos me llamaron, no, que eres tu mamá, que queremos que no venda, y la niña, una niña dijo mamí, yo entendí que como era una niña de 11 años, hay personas que a veces son delicadas, que a mi me gusta que sean niños que lo atiendan. Sí, correcto. Entonces, yo entendí eso, y yo bajé, pero, yo no entré tampoco, yo me quedé afuera, eh, después de la puertecita, el niño yo me estaba buscando conversación para que yo entre, porque como él parece que quería despedirán. Sí. Y yo le dije, no, le dije, pídame lo que usted quiera, pero es la niña que está vendiendo. Entonces, él me dijo, no, también era un sándwich que yo quería, yo le dije, no, yo vendo empanada y vendo frito. Entonces, cuando él me iba a tirar el ácido, él hizo como esta forma, yo vi que hice algo, yo pensé que me iban a atracar. Inmediatamente pensé que me iban a atracar, yo me cubrí la cara, porque yo pensé, no sé si usted ha oído el video de la voluntad, que le echan algo y que lo marea, y que uno le da lo que le quieran. Sí, sí. Yo estaba viendo videos el jueves, un día antes de pasarme eso. Entonces, al pensar que me iban a echar eso, yo me cubrí la nariz, me tapé la cara. Uh-huh. Yo dije, pensé que de repente me iba a atracar, y dije, si me cae en la nariz, pues yo me mando corriendo a buscar a mi familia y no me atracar. Entonces, me cubrí la nariz, pero no era ninguna voluntad en la fuerza de ácido. Que me empezó a quemar inmediatamente, tengo ese seno, todo quemado, el brazo que hay que operarme, el brazo. Tiene un clozón en la zona del brazo a ella, especialmente en esta parte, para que vean las laceraciones, una fibrosis que le viene surgiendo a ella, producto de la quemadura, del ácido del diablo, que le lanzaron. También me cayó en las piernas. También las piernas. Sí, como ella está mejor, igual que esto. Correcto. Me puedo tapar. Sí. Pero me cayó aquí en la espalda también. Es decir, en la espalda también. En la espalda también. En la espalda me cayó también un poco. Lo más que está peor es esto. Pero eso era como con un potecito de eso de agua. Sí. Con un potecito de agua. Que yo lo apretaba. Con un pote blanco, conmigo de agua, no se viene ni un pote de agua. Entonces, cuando me cayó, nadie me cubrió, esto fue la parte más afectada. Ahora, como ustedes se verán, no puedo enderezarlo. Para poder enderezarlo, tiene que operarme aquí. Especialmente porque esta parte que está aquí, que son fibrosis, esta parte, inmediatamente ella engrosan, te impiden el estericar la parte muscular y por lo tanto tiene que trabajar esa parte. También un injerto de piel. Y esa parte. Ah, teniente. Ah, ahora. Hubo de gajo de piel. Ok, perfecto. ¿Qué tiempo tiene entonces? Tiene tres meses en tratamiento. Dos meses. Fue el día 4 de junio. ¿De junio? Vamos para dos meses. Dos meses. ¿Y la persona tiene presa cuánto día? El autor intelectual. Cuatro días después. Cuatro días después. ¿Era el 4 de junio? El 4 de junio. El 8. Es decir que está a punto de cumplir los tres meses, le falta poco de coerción. Y nosotros, lo voy a decir públicamente aquí, como Organización Internacional de Derechos Humanos, nos vamos a encargar de este caso. Vamos a redactar un expediente y lo vamos a entregar en la Procuraduría General de la República, porque si se violentan las leyes y los derechos de esta ciudadana, madre de cuatro hijos, van a tenerlos tirados a la calle. Estamos hablando de 14 provincias, incluyendo gente que tenemos ahí en Pedro Gran, en La Guayiga, en Villa Altagracia. Solamente en Villa Altagracia tenemos nosotros alrededor de 100 mujeres y algunos hombres. Al Carrizo, Santo Domingo Poeste, Montemplata, La Victoria, Santo Domingo no. Y para que no tengamos que lanzarnos a las calles de la Procuraduría General de la República y meter toda esta gente en guagua, le vamos a hacer un llamado a la Procuraduría General de la República, la doctora Miriam Germán, que le dé seguimiento a este caso. Le vamos a entregar un expediente, se lo vamos a depositar. Ahorita vamos a conversar con Gabriela Morlán, para que nos deposite algunas copias de la denuncia de la querella y alguna fotografía y copia de cédula, para redactarle un expediente y entregarlo en la Procuraduría General de la República. A partir de este momento, nuestra organización se declara en sesión permanente para darle seguimiento a este caso, para proteger a esta mujer, para que no se le vaya a lacerar, a violentar sus derechos. Esos individuos que andan prófugos ahí, que lanzaron el ácido del diablo, que dan claramente el rostro de uno ahí, que se evidencia, ellos son fáciles de capturar. Resulta que, y viene a ser que, en el momento en que se presentan esos hechos, estaban comandando la zona del coronel Marínez, y lo demás es historia, ustedes conocen realmente todo lo que se desprendió de ahí. Hay que recordar que había un desorden policial en la zona. Un desorden policial que cualquiera, están así, están así, tan grande el desorden, que nosotros estuvimos de visita ahí en Villa Alta Gracia, donde dicen, está para acá en el 40, donde dicen el Boricua. Y en menos de 15 minutos, abrieron mi yipeta, le robaron todo lo dinero y cuatro celulares al equipo de prensa nuestro que estaba ahí, y hasta, son tan miserables los dolores en las horas, que por eso no se puede uno asombrar de que no tenga dientes, y de que está todo vuelto un disparate, la boca toda rota de uno de los que echó el ácido del diablo. Que hasta una galletita que había iniciado uno de los compañeros, que no le dio tiempo a juntarse con ella, y la dejó ahí en la yipeta, hasta eso se lo robaron y se lo comieron. Para que ustedes vean el nivel de miseria que tienen los delincuentes de ese perímetro. De manera que, a partir de ahora, nosotros nos declaramos en sección permanente con esta mujer, para acompañarla en cada uno de los procesos que esté llevando a cabo. Y decirle, sé que el coronel Marte García está observando este programa en este momento, comandante de la dotación policial del departamento de Buenos Aires, y quemando presos allí. Y nosotros, coronel, vamos a acompañar a esta señora en todos sus movimientos. A los de Pedro Brán, que hagan todo su esfuerzo posible para que se le haga justicia, y se aprecien a los delincuentes que actuaron en este hecho. A la Procuradora General de la República, María Germán, que tome carta en el asunto, en esa parte que tiene que ver con la mayoría de coerción, porque esa persona, con todas las evidencias que existen y en la forma que está de figura de esta mujer, no hay más nada que buscar. Esa es que hay que cantarle su sentencia como autor intelectual de este delito, de este hecho. Una madre de cuatro hijos, una joven hermosa, que puede haber obtenido con su imagen un cargo de secretario o en cualquier institución pública o privada, y con este desfiguramiento que tiene en su cuerpo, se le aleja un poco más posibilidades de que ella pueda trabajar dignamente para mantener sus cuatro hijos. De manera que, desde ahora, nosotros nos identificamos con este caso. Y quiero que, Gabriela, en estos tres minutos que le restan de entrevista, aprovechalo, di todo lo que tú quieras, cómo te sientes, si se te ha tratado bien o si no, si te sientes de conforme, aprovechalo al máximo, pero sabe que cuenta con la protección de nosotros y de este programa que le va a dar seguimiento a todo esto. Muchas gracias, doctor. Yo me siento muy agradecida por las palabras que usted ha dicho. Espero en Dios que se cumplan. Porque no me quiero sentir desamparada como ahora me he sentido. Por el miedo de que esa persona pueda salir, por mi familia, por mis hijos. Es mi vida. Ahora mismo se me ha tronchado un poco todo. Porque, como usted lo sabe, soy madre de mi niña. Pero siento que si me ayudan, yo puedo seguir adelante. Yo tengo mucho deseo de trabajar. Con mi adelante me voy a mejorar. Con mi adelante voy a echar para adelante. Dios me ha dado esa segunda oportunidad de yo sentir que puedo. Porque pudo ser peor. Yo me quejo mucho mi cumpleaños porque me pasó esto. Pero sé que no. Sé que Dios me tiene aquí por un propósito. Propósito de yo ver pillar a mis hijos, propósito de yo seguir adelante. Simplemente, simplemente no. Mayormente quiero que se haga justicia con esa persona porque esto no es un juego. No fue que yo fui y te escribí. No, me marcó y fue algo feo. Yo no duermo de noche con dolor. El dolor más grande es de él. Lo que me rendí ese dolor y me pone el dolor más fuerte. Imaginarme él fuera. Imaginarme él haciéndole algo a una de mi familia. Con el dolor. Hacer dolor más fuerte. Pero con esto yo me duermo y a los segundos tengo que despertarme porque no me siento. No soporta el dolor. Es insoportable. Yo estoy atendiendo en el hospital. Yo estoy atendiendo en el dolor. En el área de la lora. Interviario me limpian. Ahora ya estoy en proceso de operación con mi gerto. Y para enderezar el brazo. Ya de las otras cicatrices estoy mejor. Aunque, aunque esté mejor, es insoportable. Porque cuando está pasando. Duele muchísimo, arden, pican, como cosa, lo que sea. algo que el quemado de gente en sentido de que uno vuelve a ser el mismo siempre es ingles ya siempre en unidad que se mueve te molesta que se te incomoda pero ya eso viene siendo segundo plano si yo estoy segura de que la vida de mi familia de mis hijos están primera no solo te dijimos yo sé que tú a llegar lejos porque a partir de ya tú estás en el aire en este momento pero tú te va a dar cuenta hasta dónde va a llegar en la denuncia en este programa porque tú lo vas a sentir lo vas a sentir en las autoridades lo va a sentir todo el que el que navega por redes sociales de manera que agradecemos la presencia de gabriela mordán el presidente de pedro brán agredida con ácido del diablo por willis reyes de los santos autor intelectual y dos ilusos delincuentes que están prófugos que todavía no se le ha apresado y que segurito que el torre y sabe quiénes son y que él debe decir dónde están y cómo los contacto de manera que será hasta la próxima donde le daremos a conocer qué ha pasado con gabriela y con este proceso que se abre a partir de este momento con ella y nosotros de la organización internacional de derechos humanos muchas gracias a una pausa y cuando retornemos tenemos invitado internacional directamente desde estados unidos nos visita uno de los exponentes de la música urbana adelante